¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slobulus, a un nuevo vídeo de la sección Indie, una semana más aquí en el canal. Sección Indie que sabéis que a partir de ahora se queda reubicada en los domingos. Y bueno, pues hoy os traigo un juego que no es de PC, no está disponible en PC. Que la verdad que es algo llamativo porque sabéis que en esta sección, pues casi todo siempre es de PC. Y luego, bueno, muchos de esos juegos sí que es cierto que están en otras plataformas. Pero siempre la plataforma original suele ser el PC. Bueno, y en este caso es un juego además que es exclusivo de PlayStation 3. Un juego además que está disponible en formato digital exclusivamente. Que es The Last Guy. No sé si sale una edición en Norteamérica en formato físico. Pero bueno, aquí en Europa por lo menos no existe esa versión. Así que hay que jugarlo de forma digital, aquel al que le interese. El juego es The Last Guy y es un juego que la verdad llama muchísimo la atención. Es un juego que visualmente, ahora veréis imágenes, parece estar hecho con el programa este de Google, el Google Earth. Que es un programa de estos que te permite ver las ciudades o los pueblos o cualquier zona en realidad del mundo a través de capturas tomadas desde el satélite. Y precisamente el juego parece eso, parece estar hecho precisamente con ese programa. Y es un juego que, por otra parte, yo creo que toma un poco, salvando las distancias, ¿vale? Pero toma un poquito la esencia de Comecocos. Porque básicamente la premisa es igual. Tienes que buscar rutas para rescatar a personas que están refugiadas. Que sería un poco el equivalente a rutas para coger las bolitas del laberinto. Y en este caso, pues en lugar de haber fantasmas, lo que hay son enemigos. Hay zombies, hay unos bichos que parecen pues como escarabajos o cucarachas que se mueven, bueno, son muy feos la verdad. Y bueno, pues hay distintos tipos de enemigos que intentan un poco entorpecer precisamente tu objetivo. Que es llevar a todos esos rehenes, a todos esos refugiados, hacia una zona de escape, que es como se llama. Que, bueno, hay que cumplir un objetivo. Es como, por ejemplo, yo que sé, los lemmings, ¿no? Que tienes que conseguir un cierto número de salvados para poder pasar a la siguiente fase, a la siguiente nivel. Y bueno, pues la verdad que el juego, además, lo digo ya para que quede claro, está traducido al español. Por si a alguien le interesa. El precio ahora os lo digo porque no lo tengo claro. Así que ahora cuando pegue el cambio, miro el precio que tiene en PlayStation Network. Yo me lo pillé no hace mucho. Es un juego de 2008, pero yo me lo pillé hace, pues a principios de año. No sé si fue febrero, marzo, algo así. O sea, tampoco hace tanto. Y ha sido a partir de Semana Santa cuando lo he jugado un poquito más. Y la verdad que el juego es un bici increíble. Así que bueno, os voy a poner imágenes y vamos ya con el análisis. Bueno, granujas. Pues aquí tenéis ya imágenes de este The Last Guy. Este juego ha aparecido, bueno, hace ya bastantes años, año 2008. En PlayStation 3, en la Store. He mirado ahora el precio, para comentároslo, para no equivocarnos. Está a 8 euros, ¿de acuerdo? Lo que es el juego principal. Y luego hay unas misiones adicionales, como si fuese una especie de pequeño DLC, que vale 2 euros. Es decir, por 10 euros os podéis comprar el juego completo. Y bueno, estáis viendo ya imágenes. Es que realmente lo que os decía al inicio de que parece hecho con Google Earth es que es así. De hecho, durante mucho tiempo parece que se pensaba esto, pero luego el desarrollador del juego dijo que no, que no se había hecho con Google Earth. Bueno, yo pienso que esté hecho o no, pero la inspiración es clarísima. Y bueno, este es un juego que a pesar de que está en lo que es la sección indie, es un juego desarrollado por la propia Sony. Lo que pasa que bueno, por aquello de ser digital y por el tipo de juego que es, yo creo que encaja perfectamente con la filosofía que tenemos aquí en esta sección. Y seguro que la gente que está siempre pendiente del lanzamiento indie, pues estará interesada en este juego. Bueno, os explico un poquito en qué consiste la cosa. Bien, tenemos a un personaje que controlamos, que es el que se conoce precisamente como el The Last Guy, el último tío, el último hombre. Y tenemos que conducir a la gente que está refugiada a lo largo de la ciudad hacia lo que se conoce como zona de escape. Una vez que conducimos a un grupo de gente hasta esa zona, esas personas ya están salvadas. Para superar los niveles hay que rescatar a un cierto número de personas, que eso nos lo especifica el juego antes de empezar. Por ejemplo, pues mil o mil doscientas, mil quinientas, el número que sea. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un tiempo determinado, que suelen ser unos cuantos minutos, pero tampoco muchos. ¿De acuerdo? A lo mejor cuatro, cinco, seis, siete, ocho minutos para rescatar al número de gente que no se especifica. Entonces, tenemos varias opciones. Entonces, podemos, por ejemplo, intentar rescatar a mucha gente de golpe. Imaginar, yo qué sé, juntar un grupo de seiscientas personas, que sería muy grande, la verdad. Y entonces, conducirlos a la zona de escape y a continuación ir a por el resto o rescatarlos en pequeños grupos. Rescatar a doscientos, llevarlos a la zona de escape, rescatar a trescientos, llevarlos a la zona de escape. Eso ya depende del enfoque de cada cual y sobre todo también del nivel en el que estemos. Porque hay niveles en los que a lo mejor hay enemigos por todas partes y juntar un grupo de ochocientas personas es muy difícil, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y en esto el juego bonifica el riesgo que se tome, veis que abajo a la izquierda aparece una barra que pone resistencia. Bien, cuanto mayor es el número de personas que llevamos en la cola, más huecos tiene disponibles la barra de resistencia. Con esta barra de resistencia podemos hacer dos acciones sobre todo. Una es agrupar a toda la gente, es decir, como recoger la cola y dejarlos todos concentrados en una zona muy reducida, que es muy útil para cuando, por ejemplo, hay enemigos alrededor, pues para que no nos detecten. Y la otra acción es correr, ¿vale? Correr, como alma que lleva el diablo. Entonces, estas dos acciones que os he comentado gastan resistencia. Entonces, claro, cuanto mayor sea el grupo de gente que llevamos, si tenemos llena la barra, porque a lo mejor llevamos un grupo grande de gente, pero la barra está medio vacía, entonces sí que es cierto que podemos sacar un provecho y luego, por supuesto, tenemos más bonificación en forma de puntos al finalizar el nivel si hemos conseguido llevar a mucha gente de golpe. Además, dentro de los rehenes que hay en cada, bueno, rehenes no, personas refugiadas que hay en cada nivel, hay siempre cuatro refugiados VIP, que se llaman. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay personas que te dan una bonificación extra de puntos en caso de que les rescates al finalizar el nivel, ¿vale? Pero bueno, que el objetivo principal, como os comento, es llevar el número de gente que no se especifican. Si son mil, mil. Si son mil doscientos, mil doscientos. Todo lo que superes a partir de ahí, por supuesto, son puntos extra, pero el mínimo siempre es necesario para completar el nivel. Tenemos varios tipos de enemigos que nos van a hacer la vida imposible. Tenemos, pues, zombies, pero luego hay enemigos bastante más puñeteros. Por ejemplo, hay una especie de bichos compactos como escarabajos o algo así que te espantan totalmente a la gente. Luego también hay unos que te ven a distancia, pero solamente si estás en su campo de visión. Hay, por ejemplo, un enemigo que se llama Gigantus, que cuando pega un grito totalmente se queda dispersa la gente y tienes que volver a reagruparlos. En fin, que son distintos tipos de enemigos y que hay que jugar muy bien con cada uno de ellos porque si no, la verdad, la cosa se complica bastante. De hecho, no suele sobrar nunca demasiado tiempo para completar los niveles. Yo diría que este es un juego de una dificultad media-alta. Este no es un juego tampoco sencillo, no es ningún paseo. De hecho, muchas veces tienes que repetir el nivel hasta que ya conoces qué caminos son los más interesantes, dónde puedes esconderte mejor de los zombies o de los enemigos. En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta y, de hecho, la estrategia que se lleva antes de iniciar cada nivel es importante. Porque, de hecho, antes de cada nivel te aparece un minimapa y te pone las zonas importantes. Te pone dónde está la zona de escape y te pone los power-ups. Este juego tiene power-ups, ¿de acuerdo? Los power-ups, pues bueno, de distintos tipos. Por ejemplo, hay uno muy útil que es de invisibilidad. Este es un chollo. Te puedes pasear por todo el escenario sin que te vean. No dura demasiados segundos, pero mientras dura, la verdad, que es una auténtica maravilla. Luego hay un power-up también que se llama parar. Que, como su nombre indica, lo que hace es parar el tiempo. Es decir, parar la actividad de los zombies. Entonces, es un poco también al estilo del de invisibilidad, ¿no? Puedes hacer casi casi lo que te dé la gana sin que te vea nadie. Y luego tienes uno que aumenta la resistencia. Tienes otro que aumenta la energía. En fin, bueno, que hay distintos tipos de power-ups, ¿vale? Y hay uno, que este es el mejor de todos, que se llama regreso, que es de color violeta. Que cuando lo coges, tú y toda la cola de gente que llevas detrás, automáticamente sois teletransportados justo al lado de la zona de escape. Con lo cual, si tú en un nivel ves que está este ítem en algún sitio, puedes decir, vale, voy a intentar llevar a lo más grande, al grupo más grande posible de gente. Y aunque nos persigan los enemigos, justo ahí al final, cogemos el power-up de regreso y ya está. Volvemos automáticamente al lado de la zona de escape. No sé, yo creo que es un juego sinceramente único. La verdad que me gustaría mucho que este juego, aunque yo ya lo tenga en PlayStation 3 y supongo que habrá gente que también lo habrá jugado, pero... A mí me gustaría que este juego se conociera un poquito más. Me gustaría que este juego, aunque sé que es imposible, pero que saliera en PC, por ejemplo, en Steam, que la gente pudiera conocerlo. Si no este juego, uno del mismo estilo, ¿no? Porque creo que es algo totalmente único ya, bueno, la comparativa esa, el paralelismo con Come Cocos es testimonial, ¿no? Es por tal de compararlo con algo, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienes que seguir una serie de rutas y esquivar unos enemigos que están ahí presentes. Más allá de eso, el juego no tiene absolutamente ningún otro parecido con Come Cocos. Pero bueno, yo creo que más o menos, si habéis visto imágenes y tal, yo creo que se puede más o menos pensar eso. Y sobre todo, pues lo interesante también, ¿no? De la variedad de estrategias que te posibilita el juego. Es decir, bueno, voy a intentar un grupo grande de gente, también para conseguir más puntos porque hay marcadores online. Hay marcadores online. Entonces la gente se pica mucho también. Están, pues, las mejores puntuaciones globales de cada nivel y tal. Entonces la gente, claro, seguramente en muchas situaciones arriesga al máximo para conseguir aglomerar a una grandísima cantidad de gente. Y a partir de ahí, pues, ya intentar conseguir incluso a los rescatados especiales y todo eso para tener más puntos, ¿no? No sé. A mí el juego, sinceramente, me parece muy chulo y me parece una recomendación excelente. La lástima es esa, ¿no? Que al estar solamente en PlayStation 3, pues puede haber mucha gente que a lo mejor no vaya a tener la oportunidad de jugarlo, ¿no? Pero bueno, si tenéis PlayStation 3, yo creo que el precio es bastante barato. Además, supongo que pronto llegarán las ofertas estas de verano de PSN. Así que, bueno, ahí seguramente también es una buena oportunidad para hacerse con este juego. Y nada, pues, que espero que os haya gustado. Es algo totalmente distinto y me apetecía mucho traerlo aquí a esta sección, ¿vale? Pues nada, oye, que, bueno, por aquí todo bien. Que muy bien el fin de semana. Espero que hayáis estado tranquilos, que hayáis descansado, ¿eh? Y mañana, si todo va bien, que yo creo que no habrá ningún problema, pues mañana lunes por la noche, hora española, tenemos aquí el capítulo semanal de Crono Trigger, ¿de acuerdo? Pues venga, gente, a pasarlo muy bien. Un abrazo. Hasta luego.